Música 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 Acá tenemos un lote de novillas guirpuras Hay de diferentes líneas Tenemos esta que vemos acá Es de Inseminación artificial El padre de ella es Fardofit de Mutum Acá tenemos esta otra La 18 Sobre 0 Ella es de Inseminación artificial El padre de ella es Sansao Música 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 no vía 11 51 sobre 1 de inseminación artificial padre de ella es sansón acá tenemos otra novilla guirpura es la 24 sobre 0 de transferencia de embrión padre de ella es jengis can ah 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 Novia Aguirpura Es la 25 sobre 0 Es de transferencia de embrión El padre de ella es Gengis Khan de Brasilia Ya se insaminó con Lipe Fit de Mutum Torete 07 sobre 2 Es de fertilización in vitro El padre de ella es Tansado en una vaca Mustang El padre de ella es 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 Fardo Fit de Mutum Aquí tenemos esta otra Es la 18 sobre 0 El padre de ella es El padre de ella es Sigo poema Novia Aguirpura Novia 1151 sobre 1 Es de inseminación in vitro El padre de ella es 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 El padre de ella es